suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona esta tarde ha salido noticia de que arabia saudí va a presentar una oferta muy importante para fichar a terstegen en verano pues bien es humo ni arabia va a presentar una oferta por terstegen porque naturalmente saben que el barça no lo va a vender y el club pues considera al gran portero alemán intransferible referente al tema de kylian mbappé al que el señor tebas la anticulé presidente de la liga y madrista confeso ya le está poniendo la alfombra roja pues veo bastante preocupación por parte de muchos culés tranquilidad no os dejéis manipular con la prensa cavernaria para empezar estamos en la misma situación de hace dos años acuerdo verbal y la caverna y su ejército pues todos lo mismo vape fichado vape ya está en baldebebas vape lo vamos a poner aquí en la izquierda vape os acordáis hace dos años vape va a jugar en el sitio de vinicius y vinicius vamos a poner la derecha masturbaciones mentales y todo lo demás y ya sabemos cómo acabó la historia de mbappé que estaba fichado prácticamente cerrado hace dos años ya sabemos cómo acabó firmado la renovación con el psg el fútbol es el deporte que más sorpresas pueden ocurrir es decir que ha habido fichajes que estaban prácticamente cerrados y firmados y a última hora el fichaje cayó y el jugador se fue para para otro equipo es decir que mbappé que puede pasar cualquier cosa con mbappé que puede hasta que renueve por el psg sabiendo cómo es mbappé y sabiendo cómo son los jeques con la pasta que tienen pues puede pasar cualquier cosa que renueve por el psg o que vaya al city o que vaya al madrid también puede ir al madrid pero no con esas cifras que dicen o incluso que vaya al barça alguien puede garantizar que el barça por ejemplo en verano no pueda convertirse en sociedad anónima modelo bayern que haga 12 13 ventas y que firme tres o cuatro patrocinios millonarios alguien puede garantizar que el barça no lo puede hacer yo creo que nadie el fútbol igual que la vida da muchas vueltas y todo puede pasar y a día de hoy lo único que es oficial es que mbappé es jugador del parís saint germain ahí lo dejo volvemos a la actualidad de nuestro barcelona partido súper importante mañana de liga en casa ante un rival complicado muy físico y que no te deja jugar que es el getafe de bordalás vamos a escuchar una parte de la rueda de prensa que dio xavi hoy previa al partido de mañana muy importante vamos a por ello hola xavi buenas tardes jorge agüero radio nacional de españa la victoria de la semana pasada el buen partido en nápoles con con el empate y ganar mañana os supondría dormir segundos al menos hasta el lunes una victoria mañana contra el getafe un poquito cambiaría vuestra perspectiva de la temporada después de de la vuelta de navidades gracias bueno nos daría tranquilidad si nos daría más tranquilidad nos daría una semana para descansar no hay partido hasta el domingo siguiente nos iría muy bien claro nos iría muy bien para para intentar escalar posiciones de momento en caso de victoria dormiríamos en la segunda posición si y ya de alguna manera metes más presión a a girona a madrid que tienen que jugar sus partidos pero nosotros tenemos que hacer nuestra nuestro trabajo nuestra feina que sí Anaís hola bon dia xavi bon dia Anaís martí de la vanguardia el partit ha jugado a demà a las 4 y cuarto de la tarda et preocupa t'enfada que es posin aquests horaris teniendo en compte que vau jugar dimecres i que com deies has tingut molt poc temps per preparar aquest partit merci sí penso com tothom al final crec que hauria anat molt millor posar el partit doncs demà o demà perdó diumenge l'endemà o dilluns està clar però bé ens ha tocat jugar en aquest horari i no és cap excusa competirem i intentarem guanyar els tres punts Elena hola xavi Elena condís de la cadena copia ahora elogiabas el equipo de bordalás como le saca rendimiento a sus jugadores y leía unas declaraciones de bordalás hace un tiempo que decía que si xavi estuviera en su banquillo no podría jugar como lo hace en su equipo estás de acuerdo sí porque juega de manera diferente él juega de una manera muy directa un equipo muy vertical que juegan segundos balones y sí yo siendo centrocampista en un equipo de bordalás tendría que jugar más directo tendría que estar más pendiente de los segundos balones tendría que competir que ganar esos duelos agresivos bien pero él está sacando muy rendimiento a sus futbolistas y a sus equipos para mí es de elogio Alejandro hola mister que tal buena tarda Alejandro Seguran directo para Radio Marca me gustaría preguntarte por Ferran Torres cómo está yendo su recuperación y sobre todo si tenéis ya un poco perspectiva de cuándo puede volver porque incluso se hablaba de que podía a lo mejor forzar para Nápoles cuándo puede volver Ferran gracias vamos a ver lo que decimos siempre sus sensaciones que de momento son buenas pues vamos a ver esta semana larga a ver cómo cómo está y cómo está de sensaciones no te puedo no te puedo dar una fecha exacta hola buena tarde hola buena tarde Onda Cero has esbozado un poco el tema del descanso entre partido y partido Simeone se quejó de que en la Champions jugó un sábado cuando tenía un partido de Champions vosotros tenéis en este caso suerte de que os van a dar descanso jugando el viernes pero entiendes que jugando y llegando el viernes el miércoles por la noche desde Nápoles no jugando ni Getafe ni vosotros la semana que viene tiene alguna lógica que se juegue no sólo a las cuatro y cuartos sino incluso el sábado si ya ha dicho creo que ya he contestado a la pregunta para mí si no tiene lógica pero jugaremos igual no es ninguna excusa tenemos dos días y medio para para descansar y competiremos mañana pero si hubiera sido mejor jugar domingo o lunes evidentemente y lógicamente pero pues no ha podido ser pues bien como hemos escuchado Xavi se queja del día del partido y con mucha razón el Barça no puede jugar un partido de Champions el miércoles y jugar otro de Liga el sábado es una auténtica vergüenza y ahora seamos con la más que probable aliviación de mañana con bombazos incluidos pues bien como confirmó Xavi la rueda de presa va a haber pocos cambios y no va a reservar a jugadores por peligro de amonestación testé en la portería lateral derecho Jules Koundé pareja de centrales Ronald Araujo junto con Kubarcy que en este caso tiene todas las papeletas de volver mañana a la titularidad lateral izquierdo va a seguir como sabemos Joao Cancelo que lo está haciendo bastante bien Christensen va a seguir jugando en la posición del pivote en el centro del campo estará Frinky de Jong y el caigundo gan media punta aquí vemos un cambio mañana tiene toda la pinta de que Xavi va a dar descanso a Pedri y en su lugar va a jugar Joao Félix banda derecha nuestro crack canterado Lamin Jamal y en punta como no uno de los mejores delanteros del mundo Robert Lewandowski sin lugar a dudas es una brutal alineación y un tremendo equipazo que va a ser capaz mañana de ganar al Getafe en Montjuic esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos